A.C. Music Si no sientes amor, dímelo por favor Conseguirás bien Yo no quiero saber Lo que hay dentro de ti Prometiste que estaríamos juntos Hasta la eternidad Y ahora me sales con que ya llegó el final Los momentos que vivimos Dime dónde quedarán Y es que no los puedo borrar De la noche a la mañana Tus recuerdos son los que me dañan Solo me inspiro a escribir tristeza Porque tarde me di cuenta que tú eras la pieza Que sobraba en el rompecabezas Estamos siendo algo Dime por qué pasó Yo no quiero más Quedándose atrás Solo los recuerdos En mi mente estarán Estamos siendo algo Dime por qué pasó Ya no queda más Quedándose atrás Solo los recuerdos En mi mente estarán Si tan solo pudiera borrarte en un segundo No pediría ni siquiera una ayuda al mundo Te olvidaré aunque me cueste sacarte de la memoria Empezaría una nueva historia Donde no estarás incluida Porque solo causas heridas Porque solo causas heridas Perdóname querida Pero ya no te pienso soportar Eres un mal que mi mundo quiere acabar Fuimos por los opuestos Si sin embargo yo no decía nada Para que esta relación no se arruinara Pero de qué sirvió Pero de qué sirvió Si al final esta relación ya no funcionó Y todo este amor fracasó Dentro de mí no quedó Estamos siendo algo Dime por qué pasó Ya no queda más Quedándose atrás Solo los recuerdos En mi mente estarán Estamos siendo algo Dime por qué pasó Ya no queda más Quedándose atrás Solo los recuerdos En mi mente estarán Lo que hicimos Gracias por ver el video.